Mayor ZT2 Todos vosotros incluso a quienes le gusta bastante todo este temita Simplemente mientras estaba pensando en lo de hacer una sección de Lego Me dije, oye, y por qué no también una de Warhammer Es otro ámbito, digamos, de juguetes o yo qué sé, de hobbies, por así decirlo Que podría resultar bastante interesante Entonces, como tengo mucho que compartir, tengo muchas figuritas He tenido un pasado bastante de tabletop gamer, de Warhammer Contamir, o sea, de Warhamero Pues, oye, podría dar lugar a un contenido lamar de interesante Entonces, Mayor ZT2 básicamente se compone de blogs, extras y algunos vídeos especiales Que dan lugar a un ambiente, digamos, muy dinámico O sea, vale que en Humor Mayor ZT vas a lo que vas Vas a por humor, a divertirte, a cosas guapas, explosiones, qué sé yo Y luego en Mayor ZT Gaming vas a por videojuegos Una variedad enorme también Pero en blogs, claro, también tienes toda la variedad según los temas que vaya trayendo Pero, oye, tener unas secciones fijas que a su vez son variadas Porque son varias, estaría bien O sea, al igual que meto una de Lego Puedo meter esta de Warhammer Y así, pues, hacer, ya os digo, un material bastante interesante Quizás el único problema que haya es que, como hace tiempo que no juego El problema es que estoy un tanto desactualizado En lo que es la materia Como vosotros sabréis, algunos jugadores de Warhammer Los códecs y libros de ejército de todas las razas Se van actualizando cada uno, dos o tres años Como mucho Con lo cual, como no te los compres, estás bastante jodido Dejadme un momento O sea, para que os hagáis una idea Yo juego en Warhammer 40.000, por ejemplo Con Marines Espaciales O mejor dicho, jugaba Porque ya ni me acuerdo de la última partida que me eché Y el caso es que, fijaos Tengo, veamos Un, dos, tres, cuatro Cinco libros de ejército Creo que estos son, veamos Sí, de tres actualizaciones diferentes ¿Por qué tengo cinco? Porque no solo juego a lo que vienen siendo los Marines Espaciales Sino que juego como, o sea, mi ejército Son los Ángeles Oscuros Dentro de los Marines Espaciales O sea, son un capítulo, digamos, preciso Y el caso es que todo este mundo de Warhammer Warhammer 40.000 Es muy bonito, ¿no? Porque por un lado tienes todo el trasfondo Que, digamos, se acerca a lo que viene siendo la literatura Y también un poco lo que es el rollo friquismo total Y luego, por otro lado, tienes el arte de lo que es la pintura Y el montaje Luego lo que es toda la originalidad, ¿no? Y creatividad Que, de que, el hecho de que te permitan Todo este hobby de maquetas Hacer tus conversiones y todo ese rollo Y luego, por otro lado Ya el tema de los ejércitos Del cual se puede hablar perfectamente Cuáles son mejores, peores, todo ese rollo Entonces, el hecho de hacer una sección de Warhammer 40.000 Sería bastante interesante por todo eso, ¿no? Primero porque, básicamente, me gustaría compartir Con todos vosotros esa afición Enseñaros mis miniaturas Todo lo que tengo Y cómo ha sido el desarrollo de... Básicamente, de la manera de cómo he ido disfrutando este hobby Contaros mis anécdotas Y, bueno, no sé Estudiar un poco todo esto Y también, si se os ocurren ideas Pues podríamos intentar aplicar alguna Qué sé yo Quizás a la larga podría terminar jugando alguna partida No lo sé Tampoco creo que tenga tanto tiempo como para eso, ¿no? Pero podría ser interesante Por ejemplo, también, cámaras rápidas Al igual que hago cámaras rápidas de construyendo legos Podría hacer cámaras rápidas de montando Warhammer Y también de pintando Warhammer Así también, digamos, me puedo dedicar un poco A lo que es el hobby Pero de cara a YouTube Para que todos lo disfrutemos juntos Y, bueno, básicamente Esa es la idea O sea, que veo que tengo un público Que realmente aprecia lo que es Warhammer Y Warhammer 40.000 Especialmente en lo que es el canal de gaming Porque ahí, bueno, pues he llegado a subir Dan of War 1 Dan of War 2 Entonces ya estáis un poco preparados Para ver lo que es un poco todo este universo Os gusta mucho ese juego de estrategia En mi canal de videojuegos Así que también creo que podría funcionar bastante bien Dedicarnos un poco Aunque sea de vez en cuando Algún blog Digamos, a una sección especializada De Warhammer 40.000 Así que nada En los comentarios Quiero ver qué os parece la idea Y, bueno, si tenéis ideas accesorias Que pueda, digamos, meter aquí En esta idea más grande No sé, en esta sección O sea, algunas ideas que puedan complementar O darme, no sé Algún giro en la tuerca No sé Cualquier cosa que os ocurra Ponedla en los comentarios Y también decidme Básicamente, si os gustaría Esta sección Junto con la de Lego Así que nada Todo dicho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!